El día 18 de agosto del año 96 Volvió a correr la peinera y el alma grande otra vez Toda la gente decía El caballo va a perder Era la tercera carrera, una cara uno llevaba Todos los de Monterrey, Ana llegó y apostaba Raúl, Teres y Saúl Todo el dinero tapaba La trainera es una prieta, el alma grande al azar Eran mal de cien mil verdes los que se iban a jugar Es bien que corrió el caballo Yo no les voy a fallar Cuando sacan los caballos A pasearlos por la pista Toda la gente de esquina La llegó en la favorita El hijo de su palacio Eso veremos ahorita A la esmeralda dos y media Los caballos se venían Todos venían muy parejos Yo bien recuerdo aquel día Pero en la dos veinticinco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!